Más uno ocho, eso no es music de menores, llego el jarocho el más hard y las canciones suena el click y el clack y le corren los maricas con un boom y un bap o en un trap trabo a tu clica. Me gusta, me gusta el flow con el que entró, ese es Coco Yamakasi. Bueno, me gustó así el principio del tema y me encanta que los temas boom bap, no sé, esa base me encantó, no sé, prende de todo. Es cheto. Gutan, o sea, de Gutanclan. Yo igual de Gutanclan lo conozco mucho, pero viste que es histórico en el rap y lo tienen, o sea, con muchas referencias. Notorious Bink, acabamos de escuchar un tema de él, boludo. Cheto, cheto, buenas referencias, buenas referencias, loco. Muy cheto. No quiero joder con este level, neva, no podrá mejor, será el surrender. Si eva, tradición no aguantá, no me sorprende, beba, todos tienen precio y se venden aquí. Que flow tiene este tipo, guacho, me gusta mucho este loco, ¿quién es? Loco, wow, muy, muy cheto. Fua, encima de entrar con unas referencias épicas. Se fuma y bebe, se pesa y se mueve, se fía y se debe, apunta la nieve. Se fía y se debe, buena. Es algo obvio, pero no tan obvio para algunas cosas, porque pasa. Hay para que pruebe, también para que lleve, hay una 22, pero hay como 22, no es. Hay una 22, pero hay como 22, 9. No entendí eso. Ah, no, o sea, está hablando de armas. Una 22, ah, y tendrán 22 de 9, que sería 9 milímetros. Pah, y yo haciendo todos los cálculos, pero... What? Todos son perros, pero pocos somos lobos. Sé que no estoy solo, que arriba ven por mí. Pues mi música es real, más uno cocho. Esto es música para mayores, no quiero bobos. Aquí todos son perros, pero pocos somos lobos. Sé que no estoy solo. Pocos somos lobos. Igual, los perros son la evolución del lobo, así que no sé. Un dato que tiro ahí. Una teoría. Bueno, está muy buen flow, o sea, está muy bueno el estribillo. Es muy bueno el flow con el que entró Faru's Feet. Pero creo que meritaba más un tema sin estribillo y con todo balra. Sería épico. Porque el otro la rompió mucho en el segundo. Y arriba ven por mí, pues mi música es real. A mí me cuidan desde arriba, doy un trago para el suelo. Abajo cualquier niña ve la feria y quiere velo. Yo solo soy del rap, mami, no estoy para tus celos. Me siento Pablo viendo mi barrio desde los cielos. Como si fuera... ¿Referencia a Pablo Escobar o qué? No sé. Ya me dirán ustedes, ¿no? Pero ya vemos a aquel haciendo referencia a Biggie. A Wu-Tang Clan. Ahora este a Pablo Escobar. O sea, nada que ver del rap. Pero bueno, no sé quién soy yo para decir algo. No sé lo que es Maybelline, si hay lo que decir ahí en los comentarios, cheto, para saber más sobre las cosas. No sé si parece el alemán. Estoy frayando, pero te juro que no sé, tiene una pinta del alemán, o sea, el otro trapero mexicano. Tal vez frasheo ahora, pero no sé, veo un físico muy igual. O sea, en la cara. Esto con varios, yo no sé por qué se inhibe. Un día me dejo abajo, mijo, no sé si se acuerda. Hoy viene a hablar de códigos y quiere hacer manguerna. Con fotos y posando, quiere hacerla. El rap es como el sexo, si no escupes, no vas a poder meterla. No, amigo. Fatus Feet, que grande, amigo. Nada, buenas barras tiene este tipo. Realmente, muy buenas barras. Me gusta mucho el bal. Ya, para los que saben, he traicionado varios temas de él. Y si es un rapero de México, me encanta escuchar. Igual, ¿qué piensan ustedes? O sea, creo que hay veces que las barras son tan buenas que para mí los estribillos sobran. No digo que esté mal el estribillo. Es más, me gusta. Pero creo que hubiese quedado mejor solo con las barras. Porque es un tema que me... ¿Cómo se dice la palabra? Medita. Meditaba solo así, barras, sin estribillos. Pero está bueno el bal. Me baila el alemán, por favor. Me gustó, me gustó mucho. Es algo que volvería a escuchar. Y que realmente este logo, el Coco Yamakashi, me gusta mucho.